Y vimos que habían abierto un normal Y muchos diréis que es el normal Si necesitáis algún pintagoños específico Podéis venir aquí porque os aseguro que vais a encontrar el pantone Que estáis buscando O sea, está lleno Pues huele a granizado de mango A granizado, que no a mango Semanems de brownie De salted caramel Kitkat de galleta Yo es que no puedo aguantar, vale, sí, esto tenemos que probarlo Porque es que... Ahora tú a la boca Pica pero es muy aceptable Pues antes de empezar con este super vídeo Como siempre os vamos a dejar por aquí nuestros instagrams Para que podáis seguirnos Y por favor, como siempre os decimos Suscribiros al canal, no cuesta absolutamente nada Y a nosotras nos mostráis todo Vuestro amor y vuestro cariño y vuestro apoyo Así que os lo agradecemos muchísimo Y ahora con esto vamos a empezar Porque Merce y yo nos fuimos De compras, vale, varios Y vimos que habían abierto un normal Y muchas diréis, ¿qué es el normal? Yo una de ellas, ¿eh? Yo era una de ellas Claro, no lo sabía Yo que tengo tiktok Eh... Yo también, pero no, la verdad No, no miras mucho el tiktok No, menos mucho tiktok Porque yo sí Y hay una chica que se llama Milena Que es de por aquí No sé exactamente Pero es de por aquí Y ella estaba obsesionada con el normal Porque su marido... Oh, y un pollito Ven... Es que ha venido una invitada especial Saludos a las pillitas Hola Una pillita pequeña en el estudio Está flipando Oh, hola Después de esta interrupción tan tierna Eh... Os cuento que es normal Y creo que es de origen suizo esta tienda Y cada vez que iba Se volvía loca Y venía con un montón de cosas Que había comprado ahí Porque hay como cosas random De otros sitios del mundo Y bueno... Te puedes tirar Bueno, y nosotros fuimos un poco rápido Porque ya era como la última Llevamos mucho... Teníamos que comer Y era como, bueno, hacemos una vuelta O sea, es para... Realmente es una tienda para estar... Pues, es que te da para una hora Estar mirando todo Y hay cosas que valen bastante la pena Entonces hicimos como un poco de... De coger cosas Y dijimos... Bueno, y Laia dijo Ay, vamos a regalar para... Muy bien Pues ya tenemos vídeo para esta semana Así que, pues aquí estamos Vais a ver los clips De allí, ¿no? De lo que íbamos viendo De lo que íbamos cogiendo Y al final Pues hacemos como un poco de review De todo lo que... De lo que compramos Así que os tenéis que quedar todo el vídeo Porque os lo vais a pasar mamba Os dejamos con el clip Y seguimos Hay tantas cosas Y es que hemos visto Una cosa... Mirad 100% sí Palomitas de Werther's original No, y pretzel Porque es así, saladito Esto también lo voy a coger Porque son unas chuches Que son como de Estados Unidos Y pican un montón Yo, todo lo que sean chuches ácidas Tengo que decir que yo no sé Si este champú Y estos acondicionadores y tal Van a ser buenos O van a funcionar Pero El packaging es brutal Para tener en el baño Me parecen preciosos Estos apartados de champús Cuidado capilar Estos son como geles de gomina y tal Yo me he cogido El champú en seco Que ya se me ha acabado Me he cogido el original Y aquí tenemos Sí, los he visto mucho Estos de W7 Pero ¿Cuál de los tres? O My Life seguro Me llama la atención Sabes que no va a funcionar ¿No? O sea, sabes que lo vamos a coger Pero no va a funcionar ¿No? Sí Vale Pues adelante Este, el rojo Es como que vale más que los otros Por lo tanto Tiene que funcionar por lógica Tiene que funcionar Más de lo que menos van a funcionar Exacto El azul si puede ser No cojas un tester Vale Lo estrenamos A poder ser Venga Uno de atrás Este es un truco Para que no... Un guante Sí De microfibra Para desmaquillarte Ah, pues está muy bien ¿Lo quieres? Esto lo mojas Lo puedes poner en lavadora Y sabes Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Ochenta? Sí Claro No, es que tenéis una invitada especial Hola ¿Qué quieres tú, amor? ¿Qué quieres tú? Dormí Muy dormido O sea, mirad esto Porque todo esto Es purpurina Para el pelo Pero tipo rímel O sea Me parece muy gracioso Porque está como muy de moda Esto de De la purpurina Aquí también hay Rogen spray Pero esta es como Para peinártela Sí, es muy guay ¿Sabes? Parece un moño con purpurina Sí Pero no hay purpurina blanca No, hay dorada Bueno, dorada Hombre, rosa no me voy a poner ¿Y dorada te vas a poner? No, tampoco No, no, tampoco Pues ya está Esto sí que le voy a coger Pues una mascarilla De labios De OIDO 27 De presa Y vamos a ver qué tal Porque tiene pinta El rollo La de la niche O la de clavus Sí, a ver Tiene como Vale 3 euros Vamos a ver qué tal Si necesitáis algún pintagoños específico Podéis venir aquí Porque os aseguro Que vais a encontrar el pantone Que estáis buscando O sea, está lleno Esta zona es un poco más de skin care Aguas micelares Serums Cremitas Aquí tenemos también Más balsamos labiales Son algodoncitos Mascarillas Es para volverte loco esto Además hay productos por aquí Que nunca había visto W7 Zona mascarillas extra Zona pies Y cremas hidratantes Muy loco O sea, muy loco esto ¿Estás viendo? Sí, sí, te he molido Y bueno Plus Hidratante de vainilla Y dice que esto huele a mango Huele a granizado de mango A granizado Que no a mango A granizado Ah, mira que hay el tape este Para los pesoncitos Y encima huele muchísimo Claro, está muy bien pensado En los diferentes tonos de piel Habidos y por haber Está muy bien esto Vale, acabamos de encontrar un gel Que este huele a gloria Bueno, huele a empalague Pero si te gusta el empalague Huele a galleta Huele a galleta digestive Sí Muy top La zona depilación Porque hay bandas de todo tipo Hay perlitas de cera también La máquina Y si no os gusta la cera Pues tenéis aquí Todas las cuchillas Desodorantes Perfumes Esto es una locura, chicas Un perfume Que no es precioso Lo veis aquí Es el de vainilla, ¿vale? Me recuerda algo Que no hay Me he encontrado unas cremas De la marca Vaselina De Cocoa Una cosa Esto vale 10 pavos Es como el de que 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 es Que es el de que es Pues lo hemos olido Huele muy bien Pero no vamos a comprarlo Lo regenera la piel Zona Cepillos de dientes Y dentífricos Es una barbaridad La verdad es que está Bastante bien el precio Esta zona de aquí La encuentro bastante barata Porque un colgato Unos 60 Me parece bien Aquí se vienen cositas De M&M's De brownie De salted caramel Se ha decidido Salted caramel Si veis algún producto De Pinkstaff Podéis venir aquí Porque están absolutamente todos Yo prefiero el spray Porque a mí me flipa La crema Y creo que el spray Para la cocina Y todo Todo esto Es acúnes Tenemos que probar algo Mira aquí hay Kitkat de galleta Venga Como de avena Pero no sé si tiene muy buena pinta Aquí hay chetos Pero como de carne Y aquí Chetos como de queso Y picante O algo Picante Después Kitkat de fresa No tiene que estar bueno Esto Tú quieres probar esto Es poca broma Que Jory me trajo Unas chuches parecidas Que deben ser De esta marca Exactamente Porque venían también Así como divididas En tres Y eran de Japón O sea que todo esto Es de Japón Ah sí, sí, claro Se lo pone aquí Vale Y esto ¿Qué? Palomitas de Coca-Cola Yo esto lo voy a coger Porque sí Una cosa ¿Por qué? ¿Por qué nos hacéis esto? Es como Es crema Para untar de Twix Un momento chuches Un momento chuches Yo quiero algo muy ácido Y por lo que veo aquí Es bastante ácido todo Todo lo que pone sour Todo esto Es que es ácido ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Ni idea Aquí pone que hay O sea como ácido Súper ácido Y mega ácido Vale Y he encontrado esto Que es Súper ácido Porque es que en mega ácido No encuentro nada Aparte yo recuerdo esto Cuando era pequeña Y me encantaba Así que No lo llevo Esto que no sé ¿Qué es? Pero me lo llevo Pues lo probamos ¿No? Tenemos Bueno Ya hemos llegado De la vuelta Tú Qué rápidas somos Y cuáles vestidas Y todo Eso Vale Por donde empezamos Porque aquí hay un montón De cosas No sé Primero ¿Queréis que empecemos Por lo que no se come? Vale Venga Pues no sé Esto es tuyo Sí Esto lo cogí Porque lo vi Muy interesante Y me acuerdo Valía 1,80€ Uff que me moría Sí Valía 1,80€ Y es un guante desmaquillante Esto es de microfibra Y va muy bien Para Acabarte de desmaquillar Después de Pues de la desmaquillante De aceite De lo que sea Es un guante Que se puede lavar En la lavadora Es decir Así no gastamos Discos de algodón Y Esto se lo utiliza Tantas veces como quieras Y ya os digo Si al final Está escuchumizado Y ya está Muy hecho mierda Pues te compras otro Porque vale 1,80€ Yo lo he probado Ah que tal Bien lo único que es de estos Que le deis que dar primero una lavada Porque si no es como que no seca No coge Y me pone un poco histérica No no siempre todo lo que Y hasta los paños de microfibra de limpiar Sí Yo siempre los meto primero en la lavadora Porque si no Es como que Son como superficiales No acaban de absorber Pues eso 1,80€ ya sabéis Está muy bien esto Bueno yo cogí como siempre El champú en seco No puede faltar Porque se me había acabado Eso sí Lo encontré como caro En plan 3,20€ ¿Por qué? Os diré por qué Porque siempre me cojo el pequeño Ah vale Y este es el grande Sí porque normalmente en estos sitios Está un pelín más barato casi todo Claro Por eso me extraño Porque la verdad es que en cuanto A tema cosmético Cremas corporales Todo esto Está muy bien de precio La verdad Entonces pues supongo Que estará bien también esto De precio Lo único que es que Nunca me había cogido el grande Entonces pues nada Esta vez cogí el original Tenía uno que olía Como no sé a qué Porque hay 500 olores La verdad Sí Y ya está Es que me va muy bien Sí Era muy necesario Así que si no lo habéis probado Os lo recomiendo Es un champú en seco Venga otra de las cosas Es esta lip mask De W7 Que quiere Yo creo que quiere un poco Semejarse a Pues la de La Niche La de Club Todas las mascarillas faciales Ahí Todas las mascarillas faciales Así como de noche Pues abrimos Vamos a ver Vamos a ver Huele a fresa Huele a fresa Pero tiene como color Mirad Enséñalo Tú crees Yo creo que no Yo creo que tiene color aquí Pero no Normalmente no tienen tanto color Son como más transparentes Sí Pero yo creo que a ver No te pongas mucho Que tenemos que hacer una prueba De los glosses Que Que cogimos Bueno Esto tendremos que comentarlo Más adelante Porque al final tengo que ver Cómo funciona Esto me lo como Hace gusto Ahí sabe Como a Esto me lo como Que alucinas Como a danonino de fresa Dice que lleva Vitamina E Aloe vera Y como unos aceites Dos euros Dos euros Dos euros Bueno Tampoco creo que haga maravillas Pero está bien Y ahora vamos al kit de la cuestión Es lo último que no se come Que son los glosses estos de W7 Que cogimos Que son los típicos Que en principio Tienen que hacerte como unos labios así Sí Porque te empieza a picar la vida Y se ponen los morros Como dos achichones Vamos a ver Uno tú Uno yo Entonces Merced escogió el azul Que es como el ice shot Que es como frío Y yo Cogí el hot shot Que es el de calor Que en principio Es como Los dos son Como un aceite Este parece que tiene algo de color Este es neutro Sí Y Vamos a ver Según nuestra lógica Este debería funcionar mejor Porque Valía más Sí Este vale Tres euros Este dos setenta y cinco Venga One two three Huele mentol un montón No estoy apreciando Si me deja color o no Vale Este ya pica ¿Eh? Sí ¿Me deja color? Es que llevas color Entonces no lo estoy sabiendo No lo sé No estoy sabiendo No estoy sabiendo Vale El mío está Burbujeando Yo me estoy poniendo Bien de cantidad Picantito Picantito De momento De momento Noto picor Pero soportable Creo que está empezando Así que si queréis Empezamos a abrir algo Sí Y os vamos contando sensaciones ¿Qué quieres? Los chetos O sea Sí, se ha dado ya Yo iba a decirte Hacemos de empalagoso Y después se ha dado ¿No? Venga va Yo es que no puedo aguantar Vale Sí, esto tenemos que probarlo Porque es que Es que esto yo Yo ya estaba yendo al H&M Yo vi esto en el aparador Y se lo envía ella Y digo Era una cosa Mira esto Pero no vi la tienda Vi esto Y después me dijo Tía, sí, si es el normal Y yo Bueno, pues vale Me está picando bastante Sí, a mí también Vale La cosa es Muertos original Y encima hay una versión Que viene sin presents Y otra con presents Ah Y pensamos Claro Oh Este viene en presents Abre, abre Y dijimos Este porque así Lleva como un punch Saladito Bueno, eso creo yo Y eso Eh, una cosa No Me está picando la lengua también Update De que esto pica Ah, no La lengua Mira, mira, mira Mira Muy impregnado Mirad Está como las pipas tijuanas ¿Sabéis? A ver Vamos a sacar Para que lo vean A ver Coge Uy, la viene muchísimo Mirad Los pretzels Las palomitas Las palomitas están Muy, muy Con mucho caramelo Vale, palomita la de tres ¿No os habéis contado? Una Una Me está picando la lengua Lo voy a dar bien Una, dos y tres O sea Se va a ver caramelo Te digo una cosa Yo no podría comer muchas, eh Pica Me está picando mucho Claro, pero lo que haces Pica Pero hace algo No sé Pero me está picando muchísimo Se va a poner los labios rojos Porque yo te veo los mismos labios Y se pica Y no hace nada No tiene ninguna gracia Ya Bueno, la cuestión Vale Esto está muy bueno, eh Literalmente Han deshecho El caramelo Del Werther Es demasiado, eh Y lo han envuelto En palomita Vale, ¿y un pretzel? Te daría Pues que aquí vienen tres puntos Una Dos Lo noto menos Lo noto menos Aquí Aquí es que venga un pegote Es bueno Sí Pero es demasiado, eh O sea Es para comerte tres Y parar Porque es como si tú comes un carabelo de estos Pero es una mierda buena, eh Bueno También te digo Vengo del gym Ahora mismo Reponiendo todo lo que ha perdido Y no me está sirviendo absolutamente de nada Haber ido Bueno, sí Pero lo voy a recuperar Siguiente mervecilla Es este kit card De galleta digestive No sé Qué esperar Yo tampoco No sé qué esperar De galleta digestive y chocolate Lo estoy pasando mal, eh Me está abriendo el labio Sobre todo el de arriba Ah, vale O sea, abres y son Minis kit cards Perfecto Porque así Bueno, abrimos uno y compartimos Claro Vale Es verdad, yo no me lo puedo ver Estaba como en una sección de Japones Sí, cosas japonesas Vale Básicamente es como si fuera Un chocolate Tostadito Un blanco tostado No tiene mucho misterio A ver, ¿cómo huele? Antes de nada Huele a chocolate blanco A mí no huele a chocolate blanco Sí Una, dos y tres De digestive no tiene nada Sabe a barquillo de chocolate Te digo una cosa Tú cuando te comes No sabe a nada No sabe a nada Te comes unas calorías A sabiendas Que son muchas calorías Pero te lo vas a gozar Pero te lo vas a gozar Esto no vale para nada Es un cartón No lo compréis Mira, ni me lo acabo ¿Ves? Me lo acabo ¿Ves? ¿Ves? tontería Yo me lo he acabado Calorías vacías Se llama esto No vale la pena Ahora una cosa Que me hace mucha gracia Porque es de la marca Sober Patch Que son los kits Estos Son unas chuches Que en principio Son americanas Y son muy ácidas Figura que son muy ácidas Ya Bueno Veremos lo ácidas que son Yo soy una experta del ácido A mí esto no me da miedo En absoluto Una vez encontré Las sandías de esta marca Que están muy buenas Tengo que decir Pero esto no he probado nunca ¿Cómo van los labios? A mí me están ardiendo arriba Ardiendo no Pero aún me pica A mí arriba me arde Me arde Pero os tengo que decir Que a ver Si tienes sensación de picor Pero después no sirve de nada Porque es que No te va a hinchar el labio Como si te hubieras puesto ácido diarrolónico Pues que quise creerlo Vienen como unos mini muñequitos Esta es la versión grande Y la pequeña Cogí la pequeña Porque si no Pues tengo un problema Y no es como la bolsa Vale Y las dos somos así De clásicas Que hemos ido a coger El muñequito El de fresa Ya Ah 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 Es todo Es plantito La textura me la esperaba dura Como una llave Pero no Está bien Nivel de ácido principiante Muy principiante Pues si a mí no me gusta Y esto no sabe O sea Esto no pica Mmm A mí no gustan las chuches Esta gente americana De verdad Que exagerados Vale Vamos con el ácido No Espérate Pero porque estás mezclando el ácido Estábamos haciendo el dulce Porque es un poco de todo Esto Segura que picaba Picaba mucho ¿No? Vale Pues yo vi Como habéis visto las imágenes Vi que esto picaba más Esto lo ha cogido todo A espaldas mías Si yo esto no lo sabía Estas guarradas De las tuyas A ver Mira ves Aquí te pone como un medidor Te pone picante Súper picante Y mega picante No cogí nada mega Porque no había nada mega Entonces Esto me trae recuerdos De Si porque todas las mierdas Que existían Laia se las comía La que te implora Que te dejaba la lengua azul El chupa chup Que todo Todo Y tú ya sabes a la Laia Sideral Andando con la calle Con una bolsita Y todo lleno de mierdas Dentro Y ella feliz Con la lengua azul Los pelos locos Del sidral Todo el rollo ¿Los pelos locos? Sí, todo Ni que me electrocutaran Sí, sí, sí Vale Esto es el típico líquido Que en nuestra época Al menos Había líquido Pero había en rolón ¿Tú te acuerdas? Sí Que ibas así Todo el día Hasta que las pupilas Estas de la lengua Que no son pupilas Que no me sale Porque las pupilas Están en los ojos ¿Sabes lo que te quiere decir? Papilas 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 Gracias Dilexia Modón Las papilas gustativas Se me quedan así Pum, 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 pum Me quedaron De tanto frote De tanto frote ácido Lo pasaba después fatal Pero lo bueno que estaba Lo que yo disfrutaba Con el ácido así Me encanta Así que Voy a rememorar Los viejos tiempos Y voy a ver Qué tanto frota Y este spray Ha estado en casa Deseando hacer este vídeo Para probar todas estas cosas Guau ¿Pica? Es como Me acordaba Está muy bueno Ahora tú A la boca Pica pero es muy aceptable Porque yo quería Solo un plis Sí, hombre No se nota nada No, no seas así Porque no es para tanto Oma, a ver Me has tirado afuera Y me pica afuera de todo Del lado No voy a la boca No, no voy a mes Pruébalo Bien No voy Es por tu audiencia Pero A la boca Huerta Una amiga Vale, pero no me tires Cinco fluj No, yo te digo Cuando ya está Pero ¿Por qué tú? A ver Es que no se saborea Si no, es muy poco Mira, es que se me cae la gama Y todo De lo bueno que está ¿Qué? Me vas a decir Que está mal Yo no sé ¿Cómo es esto, tío? Me encanta Por favor Apoyadme en comentarios Venga, va Ahora le voy a dar El placer De seguir con lo dulce Por aquí tenemos Unos M&M's Había el de brownie Y de salte el caramel Que tendríamos que haber cogido Los dos Pues sí, yo creo que sí ¿Por qué no los cogimos? Pues no lo sé Porque somos totas Porque como había tantas cosas En la tienda Empezamos a coger cosas Que por cierto La compra total Subió a 30,95 Bueno Nada mal Podría ser peor Vamos a ver Salte el caramel Esto de salte el caramel A ver O sea que dentro No lleva un conguito Hay ¿Qué? Lleva de manem Sí, un conguito Hay Un cacahuete Dentro de un cacahuete Sino que lleva Pues no sé Salted caramel Vale One, two, three Dentro lleva chocolate Con sal A ver Yo el caramelo No lo noto No El puin saladito Sí Algo Y el caramelo Solo lo noto Porque se me peoran los dientes Como si fuera un suelus Sí Está bueno Está bien Está bueno Pero no puede O sea Si dices M&M con sal Vale Pero con sal Del caramel Ahí ya Has patinado Has patinado Pero profundísimamente Yo en esto No he notado más Del caramel ¿Eh? Pero lo que dices Se queda dando vueltas Del caramel De De muela Muela ¿Eh? Hay que si que llevan caramel Es sorpresa, ¿no? O sea, más Yo en este lo he notado más Porque se ha hecho una bola Una bola Una bola Está bueno Está bueno Pero bueno Sin más Sí, no los voy a ir a comprar No No me vuelve loca Dos diez Bueno, dos diez Los labios, por cierto, ¿cómo van? Nada, a mí ya me ha bajado la picor Y a mí no me crecen los labios con esto Yo los tengo un poco Yo... ¿No me ha crecido? No sé No, Laya No, ni un poco Yo tengo los labios de siempre Bueno, pues nada Seguiremos probando Lip Plum De estos que De momento Ninguno nos ha servido Chetos Chetos Crunchy También está en la sección de Japonés Y te pone Un logo De Queso Y jarapeño Y jarapeño Es decir Que debe ser como un queso picante Hoy está muy picante Hoy está muy spicy Spicy Y ácidos Y de todo Mmm Esto me ha quedado ¿Qué me ha disparado? Mmm Ay, Dora No digas nada No Sabe a pimiento Sabe a pimiento ¡Qué asco! Sabe a pimiento Ya me no me gusta ¡Qué asco! ¿Cómo pica? ¿Tú? ¿Cómo pica? ¿Me pica mucho? ¿Me pica? Ah, sí, 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 sí que pica ¿Me pica muchísimo? Sí, sí, pica, sí ¿Abre la boca? No, no, no Solo me falta Solo me falta esto ¿Cómo te metes esto ahora? Se te va a caer la lengua No sabe nada A que eso sabe a pimiento O sea, que le gusta el pimiento verde muy bien A mí, que no me gusta el pavrot El pimiento Es como el chinchán Lo siento pero no No le gusta el pimiento No a mí tampoco, ¿eh? Sabe a chento de pimiento Pero pica A ver, también yo tengo una tolerancia baja, ¿eh? Al picante No tengo mucha tira Pica, pica Pica un poco, a ver Yo también tengo una tolerancia baja Es decir, a los que os gusta el tabasco Esto no es vuestro O sea, vais a decir ¿Qué dicen estas? No pica tanto Pero a mí me están picando infinitamente A ver, tampoco tanto Comete otra Comete otra Bien sucada Una gorda Comete una gorda Bien, con la lengua Otra, otra Venga Nada Ahora empezará a hacer efecto ¿Qué? Estoy bien ¿Estás bien? No ¿Quieres un poco? No Vale Es solo un poco picor de lengua Ya se pasa Vale Y para terminar Cogimos esto Que no sé muy bien Lo que es Yo creo que es Chicles del Chumachus Sí Yo no Es que esto no lo había visto nunca Y por lo que tiene ventas pintadas Lenguas Lo siento Ah, mirad Vienen como tres paquetes ¿Pero cuántos chicles hay? Madre de Dios No lo sé Aparte, ¿cómo serán? Tipo Orbit ¿Y de qué sabor? ¡Ay! ¡Parecen como antiguos! Sí, me encantan Ya sé cómo Eso sí Toma No, no, no Mitch 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 ¿Qué dices? Joder, es mucho Se nos va a pintar igual La lengua Joder, es azul, tío ¿Pero es un azul? Tío El chicle de toda la vida Mirad La puchana La tocho El tocho Sí, que es como una rachola Como un tocho Como una rachola Qué, qué, qué Yo he pensado Qué nostalgia ¿Ya te lo has metido? Sí ¿A qué sabe? Sabor No identificable Sabe a Boomer Un poco ácido Pues sabe a Boomer No tú Esto pone que tiene que saber a Chupa Chup Y esto no sabe a Chupa Chup Sabe a Boomer Quiero seguir masticando Pues sigue, sigue No, porque me quedaré azul Se ha acabado el hall Y con esto y un bizcocho Pues nos vemos el domingo Pues nos vemos el domingo A ver Pues sí, he masticado nada No, tío Yo voy a conjunto En la nada Bueno, pues ya está, chicas Ya sabéis Una tienda más para pintar O sea Sí, cien por cien Os iba a decir Si queréis que hagamos más Dejadnos en comentarios Seguro que hacemos más Porque yo tengo que volver a este sitio Sí Y pasarme más rato del que estuve Sí, porque aparte hay mucha cosmética De marcas diferentes De, no sé Cosas muy Muchos geles de baño Un montón de cosas que hay que ver Con detenimiento Con detenimiento Si se tiene que ir Con calma Pero vaya Que a mí es que estas cosas De probar mierdas Me encantan Me encantan Así que espero que hayáis pasado Un rato divertido Y que nos lo digáis abajo En comentarios Como siempre Que nos estamos leyendo Y nos vemos el domingo Y hasta ya podéis mandar el beso ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Chao!